En el capítulo anterior... Todo esto es lo bonito que está el coche, ¿no? Pero a lo que tarda en poner la primera pega. Proclamarse campeón del mundo. Así que enhorabuena a Reina, al niño que va a ser recibido en Málaga como se merece. Últimamente estamos dando la cara en todos los deportes, ¿no? Lo que va a la mano es intensidad, fuerza, emoción y es bonito. Y lo que tú dices es verdad, ¿eh? Es más difícil, yo creo. Menos mal, menos mal. Bueno, algunas cosas que dices, es verdad. Es más difícil el europeo que el campeonato del mundo, ¿eh? Hacemos clac y la silla que estaba vacía hace unos segundos y ya está. Con Juan Bustos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con la lengua afuera, llegando apuradillo. Estaba investigando alguna cosita. Y lo primero que se me ocurre, Cristina Mena, y con perdón. Bolas calientes. Iban sacando las bolas, después sacaban el papelito, metiendo esa bola por debajo. Esa es una costumbre que tiene la CB, que la verdad que lo tenían que quitar y que esas bolas se abrieran arriba, a la vista, ¿no? Hacemos clac. Lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo para que el jugador sepa y sea consecuente de que esa oportunidad se lo puede ir en su casa. Claro. El problema es lo que decía Cristina Mena hace un momento, que es maldita, ¿eh? La competición para Unicaja en Málaga, cuidado. Primero hay que jugar el partido de cuarto y después de semifinales, no al revés, porque muchas veces pensamos... Y luego está el equipo sorpresa que aparece en cada fase final. Y luego llegan los tropezones. Pues el equipo sorpresa puede ser el partido de la semifinal. Babrinca, que dio la sorpresa, seguramente también ha ayudado por la lesión que Nadal sufrió. Un tipo que es capaz de ganarle a Diokovic y ganarle a Nadal, hombre, es que es con absoluto merecimiento ganador de lo penusa. Babrinca se casó, tuvo una hija y le dijo a la mujer, oye, me voy a dedicar al tenis tres o cuatro años y yo vuelvo contigo. Lo se ha dedicado al tenis y ahora ha vuelto con la mujer. El hecho de perder este partido es porque ya no podía más. Cansa incluso a los detractores. Exactamente. Bueno, una imagen, una imagen más, hacemos clac. Referentes al Sevilla, titula el correo. El alcalde de Sevilla no apoya la petición de indulto para del nido. Es casi mejor ahora mismo puntuar que dejar de puntuar. Hubiera afirmado el mismísimo Perogruyo. Lo que hay que tener claro, Sergio Garo Juan, es que en la jornada cuarentena también es importante sumar. ¿Qué están? ¿Hasta dónde están? ¡Hasta los jueves! Estamos hartos de que nos roben. Nos roban en todas partes. Lo de hoy es una provocación, una provocación total. Yo creo que a este hombre habría que examinarlo o hacerle la prueba de alcohol o algo. No es normal. Imágenes espectaculares, información y buen rollo. Agitamos todo eso y cada tarde sale un cóctel diferente. Esto es Todo Deporte Semana 18. Programa 73. Con un montón de cosas hoy, así que arrancamos. ¡Arancamos! ¡Arancamos! En el caso de que dicha dimisión no se lleve a cabo en las próximas horas, la plantilla anuncia su voluntad irrevocable de no disputar el próximo encuentro de cuartos de final de a la Copa de Bordo. Hasta que imaginaba yo haciendo tomo a estar hacia adelante, hacia atrás. Asumo la condena, estoy adaptándome a ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy martes tenemos a toda una campeona del mundo en la mesa de debate de todo deporte. Con ella vamos a comentar todas las informaciones que hay hoy, que nos dejan un montón de aristas diferentes y sobre las que Javier Franco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya nos estamos riendo. No, que me ha dicho antes de un gusto que la campeona, ha anunciado una campeona y... Un primer avance. Un primer avance. Más que temas del día o informe, como te gusta decir, Fernando. Hoy tenemos informes o temas del día. Albanejo del Betis, que aunque no está para muchas bromas, se ha ido a Lepe, a la localidad famosa por sus chistes y por sus playas, para encarar y cambiar de escenario ante ese importantísimo partido que tiene ante el español. Gaby Calderón se ha llevado a los suyos para desconectar un poco y para, bueno, a ver si vienen y se refrescan un poco las ideas. Y también para hablar de fichajes. Adán llega a reforzar la portería bética. Pero también tenemos hoy una invitada especial que nos abre su puerta para que la entrevistemos. Nada más y nada menos que una campeona del mundo que está sufriendo mucho precisamente por la situación del Betis, ya que ella es bética. Blanca Manchón nos contará su lucha para que su plazo olímpico estuviera presente en Ríos. Todo esto y mucho más dentro de un momento. Fernando. ¡Gracias! 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 Dicho y hecho, nuestro viaje por Andalucía empieza hoy en Lepe. A ver, Antonio Bustos, buenas tardes. ¿Qué tal? Si Gaby Calderón y sus chicos encuentran ahí la luz. Sí, ha dicho Javi ahora lo de los chistes, pero el Betis no está para los chistes. Ayer en el entrenamiento hubo un suma y suma menos, amucheos para todo el mundo o casi todo el mundo, porque a Adán todo lo que hacía le aplodían. Se puso allí los primeros tiros que le pegaban a la portería y no paraba. Cada vez que paraba un balón era una ovación, pero está la cosa calentita. El Betis no se ha ido a Lepe por esa historia, sino porque ya estaba previsto. Y ahí quiere empezar a preparar, saliendo de la negra rutina, una hazaña épica como sería quedarse en Primera División. Y ahí están los jugadores este mediodía entrando al campo del San Roque, donde han tenido esta sesión. Esta tarde tienen otra y esta noche vuelven para Sevilla. Ya está allí Adán, que se ha entrenado con sus nuevos compañeros. Ya lo hizo ayer por la tarde, como decíamos hace unos segundos, en la ciudad deportiva en Sevilla. Y si hay que cambiar de sitio, pues Gaby Calderón lo cambia. Y se han ido, como decimos, a Lepe. Están a punto de llegar caras nuevas en las próximas horas. Quedan cuatro días de mercado. Va a venir un central, un medio centro defensivo, posiblemente en Diaye, que viene del fútbol turco. El central puede ser el argentino Insa Urralde y podría venir algún lateral. Todo esto se va a arreglar en las próximas horas. Pero mientras tanto, el Betis está a esta hora a punto de realizar su segundo entrenamiento en Lepe. Y este es el entrenamiento del Sevilla de esta mañana, preparando ya el partido del próximo sábado, la Rosaleda, contra el Málaga. Ha sido un trabajo más físico que otra cosa. Poco balón. Reyes y Enviá no han saltado al césped por diversos problemas físicos. Y ha sorprendido, después del entrenamiento, una rueda de prensa en la que hablaba Juan Cala. Y Cala, el central de Lebrisca, ha anunciado, a pesar de que todavía quedan muchísimos para que acabe el campeonato, que no va a seguir en el Sevilla el 30 de junio. Cala, más o menos, lo ha dicho así. Siempre me he dejado la puerta abierta porque es mi casa, es mi club y ahora lo que voy a intentar probar es suerte fuera de casa y crecer profesionalmente fuera de aquí. Pero me encantaría volver a Sevilla en un futuro porque al fin y al cabo yo me he criado aquí. Y es que partimos de la base de que yo soy del Vrijano, de Sevilla y sevillista. Porque me vaya a ver Sevilla no voy a dejar de ser sevillista. Estaría bueno. Puede que vaya al Getafe. Y ahí están viendo el entrenamiento del Granada en la ciudad deportiva. El Granada que se va a ver las caras el fin de semana con el cosco del fútbol andaluz que es el Real Club Celta. Que siempre que se ve las caras con uno de los nuestros van los tíos y pescan casi siempre además ganando. Va a ser el próximo rival del Granada que prepara ese partido ya desde hoy. Puede haber cambios en el once inicial. De hecho hoy Lucas ha aprobado con uno para ese partido contra los gallegos. Y a ver qué pasa por ejemplo con Dani Benítez que ojo podría salir al Mallorca. Y Diacaté que insiste en salir porque dice que tiene una oferta de Dubái. Y además está jugando muy poco con el equipo de Lucas. Si no quieres caldo, dos tazas. Eso deben estar pensando en Málaga, problemas ofensivos evidentes en las últimas jornadas. Y encima ahora se lesiona su referencia de ataque que es Roque Santa Cruz. Pues sí, el Málaga está preparando ese partido contra el Sevilla. Partido muy importante porque la situación no es para despreocuparse ni para despistarse. Y resulta que no va a estar Roque Santa Cruz en el partido del sábado en La Rosaleda. Por unos problemas musculares, el paraguayo ya queda completamente descartado. Y esto le abre las puertas a un joven delantero que está contando poquito para Schuster. Porque es el tercero o el cuarto delantero. Es Paulowski que además está viendo un poco con la mosca detrás de la oreja. Como el Málaga busca fichajes para la delantera. Él es políticamente correcto y dice esto. Cuando algún nuevo jugador viene al equipo es siempre nueva sangre y nueva ayuda para el equipo. Y cuando entrenador y directores de equipo quieren otro jugador, lo es verdad que nosotros necesitamos. Paulowski, que puede jugar con el Sevilla, ya veremos, lo dirá Schuster. Y otro que puede debutar este fin de semana, pero llegan en segunda división, es Obiora, el nigeriano que ha llegado al Córdoba. Que se ha presentado esta mañana después de hacer el entrenamiento con sus compañeros. Viene del club de Rumanía, un equipo habitual en la Europa League con la Liga de Campeones. Tiene 22 años, ha firmado hasta junio del año que viene, hasta junio del año 2015. Ha jugado en el Interés de Milán, conoce bien la Liga Italiana. Internacional con Nigeria en la última Copa de África. Y además viene con ambición, quiere estar en el próximo Mundial con Nigeria y quiere ascender a primera división con el Córdoba. Y estamos viendo otra cosa que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que se ha celebrado en Andalucía con gran éxito de participación. Ha sido en Caen, en el Campeonato de Andalucía de tiro con arco, donde se han concentrado más de 100 arqueros para luchar por ese título. Que además es la antesala del inminente Campeonato de España. La provincia de Caen precisamente es la que más éxitos ha recogido en esta cita, con triunfos en arco compuesto de gente como Antonio Miguel Ramos y de Irene Cuesta. Ya conocemos el nombre de los deportistas que han sido elegidos como los mejores de 2013 por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. Cada año tiene ese premio con mucho relumbrón y este año es para... Pues para dos... Se ha sentido un poco como en Oscar, ¿no? De winner is. De winner is, eso lo dirá el señor, el gran Bermejo, ¿no? Que la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía la controla como nadie, ¿no? Y tiene mucho que ver en la denominación de los periodistas. Y de hecho es el presidente. Hombre, es el excelentísimo señor presidente. El director del Grand Holding, que tiene ramificaciones en Italia con Tutosport, que tenemos ganas de traerlo a la revista de prensa, pero últimamente no saca nada importante. En fin, los premios han sido Gisela Pulido y Alex Pastor, que han copado el título mundial en Caixur. Han sido elegidos mejores deportistas andaluces del año 2013 por la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. Gisela, que por cierto ha pasado el fin de semana en Tarifa preparando el inminente mundial del mes que viene en Panamá y va a viajar para esa preparación a Sri Lanka. Y seguimos en el agua para conocer a otro campeón del mundo andaluz. Es almeriense y domina las olas como nadie, Antonio. Seguro que nuestra invitada de hoy lo conoce perfectamente porque es compañero de trabajo, ¿no? Digamos. Es Víctor Fernández, windsurfista, llegó al título mundial en la temporada 2010. Es el único español que ha conseguido ese título en la modalidad de olas, que es la más extrema del windsurf. Aprendió siendo un niño, que es fundamental para llegar a lo más alto en esta especialidad. Y ahora quiere poner su granito de arena para que los niños de Almería, que quieran ser como él, pues aprendan de su mano. Con cinco años, la primera vez que me subí a una tabla fue en la escuela de windsurf de mi padre. Y salí hacia adentro y lo que pasa es que no sabía volver. Y entonces mi padre tuvo que venir a rescatarme, ya que no sabía yo poner la vela en la dirección para volver a la playa. Simplemente era jugar y a veces me echaba solo con la tabla a hacer equilibrio. Es un deporte extremo, es alto y nos enfrentamos a condiciones meteorológicas que nunca sabes cómo van a ser, cada vez son diferentes. Ahora en internet tú puedes mirar las maniobras que se hacen. Hay gente con mucho nivel navegando en tu playa. Y yo no tenía eso en mi playa. Entonces lo que hacía era ver vídeos de windsurf de los profesionales de ese momento. Y me fijaba en sus maniobras y nada, ya he visto como millones de veces hasta que me imaginaba yo haciendo dos mortales hacia adelante, hacia atrás o bajando una ola gigante en Hawái. Y ha sido entre el Merimar y Gran Canaria donde he cogido mi máximo nivel. Mi modalidad, yo utilizo las olas para alcanzar alturas muy altas, hacer rotación en el aire y también surfeamos la ola como en surf pero con la vela. Entonces podemos hacer también maniobras dentro de la ola. La ola más grande que he navegado en mi vida ha sido en Hawái. Fue impresionante, nunca había bajado una ola tan grande, una ola de 7 o 8 metros. Solo pasar mucho tiempo fuera de casa, sobre 8 o 9 meses al año. Me encanta lo que hago porque viajo a sitios que si no fuese por el windsurf, por lo que hago, nunca hubiese ido. Hawái, Chile, Sudáfrica, Tasmania. Para mí el windsurf es pasión y libertad. La selección española de fútbol Sala es la vigente campeona de Europa y desde mañana inicia la defensa de su título, esta vez en Bélgica. Con un nombre, un protagonista destacadísimo porque acaba de ser elegido o designado mejor jugador de 2013. Se trata de Sergio Loza. Bueno, muchas gracias. Sobre todo dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que pueda llegar a este reconocimiento. Tanto a mi familia, como a mi novia, como a mis compañeros de club, de selección, cuerpo técnico. La verdad es que son muchos años de trabajo y la verdad es que es muy gratificante todo lo que ha pasado. Últimamente la verdad es que solo están pasando cosas buenas y esperemos poder alargarlo un poquito más y conseguir sobre todo el europeo. Rafa Nadal, gran protagonista del deporte español en los últimos días. Y hablando de tenis, hoy hemos conocido el equipo de la Copa Federación que va a representar a España en la primera ronda dentro de dos semanas en Sevilla. Ha sido en las instalaciones del club náutico de la mano de Conchita Martínez. En ese club náutico está ahora mismo Rafa Vega. Veo que con un protagonista de excepción. Buenas tardes. Aquí estamos en el club náutico de Sevilla, rodeados de barcos, lugar inmejorable para que zarpe el equipo español. Estamos con el presidente de la Federación Española, José Luis Escañola. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? En Andalucía comienza esa andadura del equipo español contra República Checa en dos semanas. Sí, jugamos la primera eliminatoria en Sevilla en su historia de Copa Federación. Y bueno, eliminatoria dura contra Chequia. Ha obtenido varios campeonatos en los últimos años. En fin, esperamos contar con eso que es la afición andaluza y la afición sevillana. Y antes de ese fin de semana, que es el próximo, el del 7 y 8 de febrero, este mismo tenemos ya la primera eliminatoria de Copa Davis, el debut de Carles Moyá. Efectivamente, salimos ya para Alemania, vamos, el equipo ya está en Alemania, yo salgo ya también esta misma tarde, todo preparado, el estadio, todas las entradas vendidas. De hecho, está todo repleto para ver al equipo español y al equipo alemán. Y bueno, con eso que es la barriga, ¿no?, de cuando uno va a empezar una competición de nuevo, con un nuevo capitán y, en fin, con todas las esperanzas y los sueños, será también durísima, pero en fin, optimista. Con nuevo capitán, con ausencias importantes, como la de David Ferrer, como la de Rafa Nadal, ¿qué tal está nuestro número uno? Ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Yo creo que ha sido una verdadera lástima porque después de todo lo que ha entregado, de cómo ha jugado, porque me consta además en qué circunstancias ha ido superando cada eliminatoria o cada ronda. Es una verdadera pena al final la lesión, cuando ya era, yo creo que, coronar lo que había sido quizás su torneo más difícil, con más dificultades. En cualquier caso, recuperándose y, bueno, como tiene ese carácter de ganador, desde luego convencido de que los nuevos retos que surjan también los afrontará con esa entrega que yo creo que tiene y que ha demostrado y que nos ha hecho a los españoles tan felices. Bueno, deseamos lo mejor al tenis español. Muchísimas gracias, presidente. El tenis es una de las grandes pasiones de José Luis Escañola. La otra es el Betis. Prometemos que dentro de un ratito igual hacemos un repaso de la actualidad verde y blanca con el presidente español de la Federación de Tenis. Este es el F14T que ayer os enseñamos. Estamos en época de presentación de los nuevos coches para el próximo Mundial de Fórmula 1 y el epicentro es Jerez de la Frontera. Allí se ha conocido cómo va a ser el máximo rival de este vehículo, que es el Red Bull del vigente campeón Sebastián Vettel. Este año va a conducir el que se llama RB10. Es el coche de Red Bull para este año. Tiene el morro aplastado y alto, pero en general presenta menos ruptura que sus competidores respecto al coche de 2013. Noem Balde fue el gran dominador de la pasada temporada. Vettel seguirá siendo el número uno. Mark Webber ha sido sustituido por otro australiano, Daniel Ricciardo. Ahí lo viendo, sonriendo. El protagonista de esta primera jornada de entrenamientos en el circuito de Jerez ha sido Luis Hamilton, uno de los pocos pilotos que ha decidido rodar esta mañana. El inglés ha estrellado su Mercedes en la primera curva del trazado jerezano, aunque sin excesivas consecuencias. Previamente se había presentado en sociedad el bólido con el que van a competir en este 2014 Luis Hamilton y Nico Rost. ¡Gracias! 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 Igual de buenos en Trial. Marc Márquez, si se lo propusiera, seguro que también sería un crack en esto del Trial, que es una modalidad totalmente diferente. Es campeón del mundo, condición que comparte con nuestra invitada especial de hoy en la mesa de todo deporte. Blanca Manchón, windsurfista sería, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de deportes de agua, pero también de otras cosas. Y me ha dicho que tú tiras hacia lo verde y blanco, que te elita esta temporada. Sí, sí, nos están haciendo sufrir. Yo creo que hasta el final yo no pierdo la esperanza. Así que me gusta sufrir. Pues también del Betis vamos a hablar hoy con Blanca, también con Eduardo Gil, Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de volverte a ver por aquí. Igualmente, Fernando. Y con el inevitable Javier Franco. ¿Qué tal? Hoy informe o tema? Hoy informene, como decía él. Informene. Pero antes de todo, liturgia del programa Obliga, panorama digital, revista digital, con Antonio Bustos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Vamos a comenzar con uno de los nombres propios del día, como es el defensa del Sevilla, Juan Cala, titular del correo en su edición digital, Correo de Andalucía. Juan Cala, no seguiré en el Sevilla. Le habría gustado quedarse, pero no ha sido posible el acuerdo ni económico ni deportivo. Otro de los titulares de la prensa a esta hora, el de la opinión de Málaga. El Málaga cierra la cesión de Amrabat con el Galatasaray. Es un extremo izquierdo holandés de origen marroquí que llegaría cedido hasta final de temporada. Se mueve mucho el mercado a esta hora del martes. Queda muy poquito ya para su cierre. Otro de los titulares de la prensa deportiva andaluza es este de Ideal de Granada. Diacaté, Ilori y Dani Benítez se reincorporan al trabajo del Granada. El primero y el tercero puede que no por mucho tiempo, como ya hemos contado antes. En cuanto al Almería, titular de elalmería.es, yo también firmé por Del Nido. Esteban Desvela que rubricó la carta de indulto porque Del Nido lo ayudó para sortear una denuncia del Oviedo. Y además dice el expresidente del Sevilla que se compromete a devolver lo sustraído, que por eso ha firmado. Y en cuanto al Betis, titular muy significativo de Diario de Sevilla. Con Adán se inicia el Frenesí. El club confirma su fichaje, descarta a Andersen. En Dialles se desvincula del equipo turco impronunciable. Está a punto de llegar. Laterales, central, Frenesí, dice Diario de Sevilla. En cuanto a la segunda división, también hay mucha movida. Diario Córdoba. Obviora dice que su sueño es ascender con el Córdoba y jugar el Mundial. Nigeriano presentado este mediodía en el Córdoba. En cuanto a otro de los que llegan, vuelva información. Sotres, el portero que llega del Racing, firmará por cuatro temporadas. ¡Ojo! Cláusula de restricción, dice vuelve información, de en torno a siete millones de euros. Que parece demasiado para un futbolista que viene de segunda vez y llega libre. Pero eso es lo que indican los compañeros de vuelve información. Y Diario Caen titula Sutil. Otro de los que vuelve. Cumple el sueño de volver a su casa. Jugador que llega en este mercado al Real Caen. Y en cuanto a la prensa nacional, sigue el lío del caso Neymar. Titular del Mundo. Hacienda puede exigir 63 millones por el fichaje de Neymar. Que a este paso se iría, dice el Mundo, a los 158 millones de euros. Casi tanto como hacer un estadio nuevo. De este asunto, titula marca. El Madrid niega que Florentino Pérez esté detrás de la querella Rosel. Ha hecho hasta un comunicado oficial y pide una rectificación a un periodista del RAC1 que ha dicho que el Madrid habló Florentino con Aznar, este con Gallardón, para que la querella del socio del Barça fuera para adelante. Y hay lío con eso. La prensa catalana, y ya terminamos, es por, dice, Benedito, que fue candidato este señor a la presidencia del Barça, pide elecciones y que se pare el nuevo Camp Nou. El Madrid no se preocupa. a la sucesión de los campeonatos olympicos y también a las que se encuentran las actividades de nuestra organización. Mientras los campeonatos olympicos son las manifestaciones más visibles de lo que hacemos, nosotros también intentamos dar la alegría a la vida de la gente cada día, por traerles el deporte y los valores que nos enseñan. De nuestros valores olympicos de excelencia, amistad y respeto, es quizás ese de respeto que se muestra. La homofobia en el deporte, un tema muy en boga ahora que se acercan los Juegos Olímpicos de Sochi y dado que Rusia ha sido, compañeros, especialmente beligerante en este tema, ¿no? La verdad es que es un tema que tiene que estar apartado de todo el deporte porque es un mostrar cariño sobre tus compañeros o compañeras a la hora de celebrar ese éxito. Yo creo que es un error por parte de él. ¿Y Sinballeva salió diciendo que apoyaba las decisiones del gobierno ruso al respecto? ¿Que no permitiera esas muestras de cariño entre parejas homosexuales? Yo creo que les va a salir el tiro por la culata y que van a ser foco mundial y al revés. Yo creo que les va a salir la intención, al contrario de lo que ellos han pensado. El deporte es la manifestación humana, puede que más antigua, antes incluso que las pinturas rupestres de alta mira. Entonces, qué mejor sitio para una manifestación personal que un acto deportivo. Es un gesto cariñoso. Se define como deportista. Yo creo que el ganar algo da igual la raza, la condición o si te gustan las mujeres o los hombres. Pero claro, si podemos ver las imágenes, porque ya ha habido contados casos de deportistas que han ido proclamando, anunciando su homosexualidad y eso les ha conllevado algunos problemas. Estoy recordando al jugador de baloncesto, Jason Collins. A Jason Collins, primero tenemos a esta mujer, a Brittany Greiner, que también le costó un disgusto de manifestar su homosexualidad. Primera atleta profesional. Ahí tenemos a Joan Collins, a Jason Collins, que también sufrió esa gira del público. Y ahí tenemos un beso que eso levantó bastante su eficacia. De aquí vino el comentario de Zipayeva. De ahí vino el comentario de Zipayeva, de ese beso entre las dos atletas rusas de los relevos. Y ahí tenemos a José Rojas, un ciclista paralímpico de Granada, que después escucharemos un total de él porque es muy valiente. Ahora mismo, si quieres, vamos a escuchar a José Rojas. Si escuchamos a José Rojas y después seguimos con las colas, porque José Rojas fue bastante valiente. Escondernos, reprimirnos, no, al revés. Hay que salir para adelante, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar futuro, hay que ser claro en la vida. Es el mensaje, aunque también hay dudas sobre si cada uno es privacidad, ¿no? Tampoco tienes por qué ir anunciando tu condición sexual, pero claro, es una forma de luchar contra esa lacra, ¿no? Pero cualquier lucha que se ha hecho contra la libertad de expresión humana, al final, ¿cómo ha acabado? Mal. Con lo cual, esta batalla se acabará ganando. Estamos viendo imágenes también, Fernando, del boxeador puertorriqueño Orlando Cruz, que en un deporte tan, evidentemente, masculino como puede ser el boxeo, él fue el primero que dijo que era homosexual y que, bueno, eso le ha costado también bastantes comentarios. Bueno, pues hay que decir nuestra denuncia y con ese gran vídeo que nos ha llegado sobre la homofobia antes de Xochitl. Bueno, ya lo habéis visto, tenemos esta mesa de debate hoy especialmente iluminada porque tenemos a una campeona del mundo andaluza, a Blanca Manchón, que nos va a presentar, por si alguien no la conoce... Si alguien no la conoce... Don Javier Franco. Se me ha acabado el papel de la impresora, se ha acabado. Para los calificativos. Porque hemos empezado a buscar títulos, he buscado cosas y se ha acabado el papel de la impresora. Bueno, esta chica, esta joven que nos acompaña hoy, de 26 años, es cinco veces campeona del mundo, la última en 2012, fue cinco veces campeona del mundo absoluta en RSX y Mistral. Fue diploma olímpico en Atenas 2004 con solo 17 años, quedó octava, es campeona de Europa en 2006, mejor navegante mundial en 2010... Nos estás apabullando, eh. Y es la número tres actualmente del ranking mundial. Curiosamente, buceado en su vida, en su biografía, y es piscis, no podía ser de otra manera. De otra manera. Una vida de éxitos, ¿no? Sí, ha sido una carrera muy larga, empecé con diez años a competir internacionalmente y ahora que tengo 26 ya, aunque sea joven, pero me noto como vieja en lo mío, ¿no? Sí, entonces no te voy a decir cómo me siento yo, ¿no? Sí, sí. Siento como un 26 a mayor, seguro de él, como estamos los demás. ¿Y las metas dónde se encuentran ahora, después de tanto éxito que...? Pues ahora la espinita que tengo clavada es el volver ir a unos juegos y el tener en mis manos una medalla, que aunque haya conseguido muchos títulos que son... Yo creo que me han costado más de lo que me costaría ganar unos juegos, por ejemplo, como el de mejor regatista mundial del año, que ha sido... Ganar eso y más un windsurfista es muy difícil. Tengo la espinita eso de los juegos, pero es algo que no me obsesiona. Quiero vivir de mi profesión, que es el windsurf, y para eso tengo que ser la mejor y disfrutar del camino hasta los juegos, porque después, si te pasa como me pasó a mí para Londres, que te lesionas y no puedes ir o no puedes disfrutar la selección al 100%, pues te quedas con el camino recorrido, los campeonatos ganados, la gente conocida y el sueño olímpico, que es lo importante. Al final se ha quedado una anécdota, Fernando, pero en la convocatoria de ese equipo olímpico para el día 2016 se montó en el AVE y curiosamente te tuvo que recoger la ambulancia en la llegada del AVE a Madrid, ¿no? El Samur me sacó del AVE, me montó en la ambulancia y estuve... ¿Pero qué pasó? ¿Qué enfermedad era o qué te pasó? Pues... No te marearás viendo el AVE. No. No sé si sabéis, pero salí en la cabalgata de los Reyes Magos y lo di todo y entonces... Reina del Guadalquivir. Reina del Guadalquivir. Reina del Guadalquivir. Y al día siguiente estaba muerta y al día siguiente es cuando me tenía que ir a la presentación del equipo a Madrid. Y en el AVE me empecé a encontrar mal, a encontrar mal, me empezó a doler el pecho, se me dormió un brazo y no podía ni hablar, no me podía mover. Me puse como en 40 de fiebre y estaba totalmente paralizada. Un buen susto. Susto. Y me ingresaron en Madrid y lo único que vi de la presentación fue la cama y el hospital. Bueno, afortunadamente se te ve magníficamente bien. Ahora ya sí. Bueno, Blanca es uno de los exponentes de una fórmula, un binomio que funciona fantásticamente bien, que es deporte andaluz y agua. Porque últimamente hemos tenido un montón de éxitos ahí, ¿no? Hemos tenido bastantes éxitos. Ahí tenemos también a la también sevillana Marina Alabao, que también consiguió esa medalla de oro en Londres. Es una rivalidad con Blanca, que es curioso que en una misma ciudad haya dos campeonas o dos participantes tan importantes en una misma clase, ¿no, Blanca? Es curioso. Es complicado que salgan una de las mejores del mundo, bueno, dos mejores del mundo. Dos mejores del mundo en Ciudad, ¿no? Sí, el otro día me lo comentaron y yo pienso que una sin la otra no habría llegado donde hemos llegado. Totalmente, totalmente. El pique ese ha sido muy bueno. Ahí estamos viendo también a Gisela Pudido, también fortísima en el kitesurf, una veterana ya en el kitesurf que empezó también… Por casualidad, por casualidad nació en Cataluña. Es más, está nominada y ha conseguido muchos premios como Mejor Deportista Andaluza del año. Ahí tenemos también a Alex Pactor, que es la versión masculina de Gisela Pudido, porque en kitesurf también es el que manda, ¿no? Ahí tenemos algunas peripecias, algunas pituitas de las que hace este joven que para marearse, imagínate a la velocidad. Esto está en cámara lenta, no vacía el hombre. Acaba de ser campeón del mundo como Gisela en la última prueba en China, creo recordar, que lo vimos aquí en todo deporte. Exactamente, lo hemos ralentizado porque a otra velocidad casi no se ve, ¿no? Entonces ahí hemos apreciado un poquito. Y tenemos también a Víctor Fernández, que es campeón del mundo en olas. Ahí tenemos a… Acabamos de conocer su historia. Acabamos de conocer su historia y está llegando en ese avión a las playas de Australia. Ahí está como la dureza de esas olas, que es tremendo, ¿no? Sí. Como ese deporte, ¿no? Es impresionante. Y en directo ver la grandeza del mar y cómo se meten y cómo atraviesan las olas los movimientos, que aquí lo estamos viendo a cámara lenta, pero en directo casi no aprecias. Ves que ha hecho mil cosas y dices, ¿cómo? Y es muy duro también psicológicamente el quitar el factor miedo porque un mal movimiento te hace que se te parta todo el material, te coja una ola, te quedes sin respiración. Esta gente tiene mucha preparación física encima y tienen que estar preparados para todo porque se juegan la vida. Un pequeño paréntesis porque la escaleta tiene una cosa muy interesante, una lucha administrativa de Blanca, pero me acaban de decir, ahí entre las cámaras ha asomado Antonio Bustos y me ha sacado un cartelón diciendo, y yo no me lo creo, pero me ponía en el cartelón que Blanca se marea en el barco. Ah bueno, eso no es ningún secreto. No, no, yo cuando viajo voy drogada. El antidoping en el barco sería tremendo. No, no, yo siempre que me monto en un barco digo, buenas noches a todos, me acuesto, me tomo las dos biodraminas, además sin cafeína para que me deje ahí durmiendo. Y no, no, yo, si no es en un, si no es en mi tabla de Winsur, no me monto en barco porque lo pasa fatal. Si no es una cosa que tú conduzcas, te mareas. Es más, si yo no voy conduciendo el coche, me mareo. O sea que... Y de conducir barco, a ver si te vean con el barco. Lo que seguro que también te ha dado dolor de cabeza es esa lucha que has mantenido contra molinos de viento, pero que al final has tenido éxito. Por fin el Winsur va a ser olímpico en Río, ¿no? Sí, fue muy duro porque además me cogió en un momento de esfuerzo, que está muy baja, recién operada, con el cabestrillo así y viendo que me habían quitado mi deporte. Realmente me había operado para nada. Eso es. Esa muestra de apoyo que he recibido. Sí, hice un vídeo, esa es la gente que viene detrás y también lo hice por ellos porque también tuve una vez 15 años y soñé con ir a unos juegos, ¿no? ¿Y eso cómo ha quedado? Al final el kite y el... O sea, mi madre y mi perro. ¿Cómo ha quedado eso, Blanca? Al final el kite y el Winsur comparten... ¿Se hizo un apaño o realmente...? Se hizo un apaño. ¿Sí? Nos descuidamos un poco. Fueron allí, tomaron decisiones sin estar el representante del Winsur. Muy mal por su parte porque debería haber estado. Y ya cuando se descubrió, se vio que se había hecho algo que no tenía sentido. Gente que decía que había votado y después cuando se volvieron a sentar, decían, no, no, yo no he votado. Cosas muy raras. ¿Y fue el voto español? Y el voto español fue el que dio el... O sea, quitó el desempate. Y cuando se le dijo al español que votara al Winsur. O sea, el kite no... En ninguna mesa habían dicho que se votara al kite. Eso pasó en Eurovisión ya con Betimisiego. Pero el que había distraído. Pero el que le dimos 12 puntos de raíz había distraído. Eso no puede ser involuntario. No, además que el que votó está desaparecido así. Ah, no aparece, ¿no? No aparece. A ver cómo va a aparecer. Lo que sí me gustó de ti, Blanca, es que en esa ocasión, cuando se quita la clase RSX, Blanca es valiente, dice que han quitado la RSX. Yo compito en kitesurf como la primera. Y se decidió y dice, no me importa, quiero estar en los próximos Juegos Olímpicos. Y te mostraste partidaria de participar en kites, ¿no? Sí, yo era mi deporte antes, pero tenía que adaptarme a cualquier otro. Y tanto como el kite, para mí, igual de nuevo, sería el kite como un 49, un 470, cualquier modalidad de vela. La verdad es que era un reto para mí. Me hubiera cambiado de barco e intentar ir con alguien más experto, a lo mejor, o una disciplina doble. Pero hubiera sido algo también diferente. Aquí te da igual, mientras saca de la orilla y no haya que coger el barco para competir. Sí, mientras haya agua. Blanca con 26, la que armada o Blanca presidenta. Sí, ya. Hombre, visto lo visto. A la federación de cabezas. Pon a la madre con el perro allí. Bueno, ahora sí, eh, chicos. Hemos dejado ya el deporte de agua, porque hoy hay Copa del Rey de Fútbol. Y hoy vamos a conocer al primer semifinalista de esta edición, con clara ventaja. De momento, para el Real Madrid, tras el triunfo en la ida en Corne Prat frente al Español. Además, hoy toca partido en el Bernabéu, donde ya está Jeroen Malonso. Buenas tardes, Jero. Hola, saludos Ferrando y muy buenas tardes desde el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí espera el Real Madrid convertirse esta noche en el primer semifinalista de la Copa del Rey. Y mantener su extraordinario momento de forma y de resultados. Y mantener, si puede ser, también la puerta cero. Sería el octavo partido consecutivo. Lleva el Real Madrid siete encuentros sin encajar un gol exactamente. 659 minutos y está a tan solo 49 de batir su récord histórico. Aunque para Ancelotti lo más importante es meter a su equipo en semifinales. Lo tendrá que hacer sin Gareth Bale. Quinta lesión muscular del galés esta temporada. Ya confirmó ayer el técnico italiano que José Rodríguez será su sustituto. Enfrente está el Español. Aguirre, su entrenador, ha intentado convencer a los suyos de que es posible la remontada en el Bernabéu. Y para ello les ha recordado que en las dos últimas veces que Espanyol y Real Madrid se encontraron en la Copa del Rey. El Español consiguió eliminar a los blancos. Tenemos que jugar nuestro partido. No pensar al pequeño vantaje que hemos tenido en el partido de ida. Jugar bien, defensivamente, ofensivamente. Hacer un partido serio como lo hemos hecho los últimos partidos. Como dice Ancelotti, el vantaje es prácticamente decisivo en este caso. No dais pie a la sorpresa, ¿no? No, yo creo que Madrid no puede fallar con el Español. En el momento del fútbol pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que no. Pones a Casillas y resulta que apenas se le marcan goles. Pones a Diego López y también tiene unas magníficas estadísticas. Se están convirtiendo el uno con el otro. Y al Español lo único que le puede salvar la vida es hacer goles. Y además es campo abonado del madridismo, ¿no? No es un campo hostil donde pueda existir para estar abonado al madridismo. ¿Cómo se ve desde un deporte, no me gusta mucho la palabra, pero vaya, eso minoritario respecto a estas historias de fútbol que en algunas televisiones se cuenta hasta cuando alguno se levanta y tiene gripe? Bueno, a veces es duro porque ves lo que ganan, ves... Danos caña, danos caña porque lo merecemos. Danos caña porque lo merecemos. Si se la pasa a Cristiano Ronaldo que ganan más. Sí, sí, de lo mejor, ¿eh? No, yo lo tengo bastante asumido y yo soy feliz con mi deporte minoritario mientras pueda vivir de ello. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un futbolista que es de segunda división, que no es muy conocido, que no se sabe, tiene el doble de medios económicos que yo, que para poder vivir de esto tengo que ser campeona del mundo. Entonces, los objetivos son diferentes. Pero también lo entiendo, la gente ve muchísimo más el fútbol que la vela. Y yo también. Así que, como no puedo hacer nada, tampoco voy a sufrir por ello. Pero no te creas porque no es oro todo lo que renuncia en esto del fútbol. Hablando de Copa del Rey, se nos avecina lío para mañana. Y es en Santander. Allí el Racing, ya sabéis, que tiene un lío institucional y económico tremendo. Un Racing que ha eliminado con todo ese lío a dos primeras andaluces. El Sevilla primero y el Almería después. Bueno, pues los jugadores se han plantado. Dicen que o se van a echar la directiva y ellos cobran sus salarios o mañana no se presentan a jugar contra la Real Sociedad. La falta de respuesta adecuada por parte del Consejo de Administración, la cada vez más grave situación económica en la que nos encontramos, y las noticias aparecidas en los medios de comunicación en estos últimos días, conducen a que por unanimidad la plantilla profesional haya adoptado la decisión de solicitar la inmediata dimisión del presidente y del resto del Consejo de Administración. En el caso de que dicha dimisión no se lleve a cabo en las próximas horas, la plantilla anuncia su voluntad irrevocable de no disputar el próximo encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey. Esta decisión, adoptada en circunstancias críticas para nosotros y para nuestro club, esperamos sea entendida y respaldada por toda la afición racingista, a la que queremos hacer llegar todo nuestro respeto y agradecimiento, y a la que nos permitimos solicitar su apoyo y comprensión en estos momentos difíciles. Pues ahí está la situación, es muy grave que un equipo no se presente a un partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. Menos para el Barcelona, que ya lo hizo. Ya lo hizo en su momento, es verdad. Y no pasó nada. Y le he perdonado. Pero yo creo que ha elegido, personalmente, que ha elegido mal momento el Racing para hacer este plante. ¿Pero jugadores? Porque si no cobra, de acuerdo. Me iba a salir un exabrupto hasta donde decía el presidente de la balona. Sí, sin duda, que sin duda. Al capitán del Racing le ha faltado decir, este club está haciendo el Indio. Que sí. Nunca mejor dicho porque el Indio es el presidente. Le ha faltado decir eso porque tienen que estar… Es que no cobran hace meses. Y sin cobrar, se han pegado el gustazo de eliminar a Sevilla y de eliminar a Almería. Es que cualquier cosa que decida esta gente… Sí, sí, sí. Por mi parte tiene la aprobación. Tiene toda la… Hombre, si deciden ahora hacerlo, ya me contará. Se han ganado la atención y la atracción de los focos. Claro. Y ahora mismo lo tienen. Y tienen la sartén por el mango. Bien es cierto que relativamente. Pero es un ejemplo. Yo no sé el momento que han elegido si juega el partido de Copa y plántate en Liga. Lo que pasa es que en Liga van primero y tampoco si se plantan le pueden defender con el tema, ¿no? Es más fácil ahora hacer fuerza aquí. Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo. Yo soy partidario de, a lo mejor, como dice Javier, de jugar siempre y cuando acabe el partido, pancartita. Que lo vea todo. Haces mucha más fuerza así. Pero cuando no cobras tienes derecho a hacer todo lo que ellos están haciendo. No es tan grave en algún caso, pero volvemos a Andalucía para vivir y analizar la situación del colista de la primera edición. El Real Betis Balompié, que está viviendo seguramente su peor situación institucional y como equipo en los últimos años. Gaby Calderón, el nuevo técnico, busca soluciones casi a la desesperada. Y ha decidido hoy irse de mini concentración al EPE, a Huelva, para entrenar, hacer un par de sesiones preparatorias. Ahí está Manuel González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Nueva terapia de grupo en busca del milagro. Puede ser el titular del trabajo que el Betis está desarrollando durante estas 24 horas en una mini concentración en Islantilla, con dos sesiones de trabajo en el Estadio Ciudad de Lepe. La última, esta que ven a mis espaldas, dentro de unos minutos, cuando el Betis termine y volverá a Sevilla para preparar el partido del domingo ante el Español. Es, como decíamos, una nueva forma de buscar ese milagro deportivo que necesita el Betis, quizá para salvar la categoría. Por el trabajo de Calderón y lo suyo, desde luego, no tiene por qué quedar. Una novedad en esta concentración en la que ya no están dos jugadores a los que se ha dicho que no cuentan ya para el Betis de este final de temporada, el portero Anderson y el delantero Brian Rodríguez. Si está con el grupo, como ya hizo ayer en el entrenamiento del lunes, Adán, el nuevo portero del Betis para este final de temporada. Continúa el trabajo, continúa la forma de buscar esa motivación extra que quiere Calderón para que los suyos remonten esos puntos que le separan de la salvación. Como sucedió desde que llegó el argentino, el balón ha sido gran protagonista del trabajo del Betis en estas dos sesiones, la de esta mañana y la que se está desarrollando esta tarde. Y también mucho el aspecto psicológico, hablando mucho con sus jugadores y haciéndoles creer que efectivamente sí se puede. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo. A una bética confesa. ¿Sí se puede? Vamos a intentarlo. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, hombre. Nos tienen ahí en vilo, por lo menos a mí. Y yo ya sufro mucho viendo los partidos porque yo personalmente creo que lo están intentando, pero es que no dan po' más. O sea, no están, se han metido en una dinámica en la que en cuanto van perdiendo ya entran en un bucle psicológico de que no son capaces, no son capaces. Y aparte, que es que yo creo que no están teniendo ni una pizca de suerte, aunque yo no creo mucho en la suerte, pero cualquier cosa que se les pueda dar bien se les está dando mal. Entonces, eso también psicológicamente a cualquiera le afectaría. A ver el nuevo portero también si da un poco de juego y ellos se sienten un poco más reforzados en ese sentido, ya que la defensa es un poquito... Que a mí me entran ganas de atravesar el televisor y defender. Totalmente. Que venga Eva y los milagros del Nuevo Testamento. Esto dicho por una aficionada verde y blanca es que me parece un tratado de lo que está sucediendo en el Real Madrid para un pie. Ha dicho un frase como, no dan para más, yo saltaría por el televisor. Es verdad. Yo me voy a poner un poco serio. Es cierto, yo... Todo es rigor, análisis, ponderación... Una cosa es lo que diga Miguel Guillén y Gaby Calderón y los jugadores y el entorno, pero la realidad, y lo debe saber la gente, es que el Betis tiene que acabar la temporada con dignidad. Ya no está en juego si salvar la categoría, si el milagro... El Betis tiene que intentarlo al menos, hacer ruido y acabar con dignidad. Porque está cayendo en unos límites que rozan el ridículo que van a ser para la historia. Es el peor Betis de la historia. Si no reacciona, no me quiero ni imaginar, no ya de qué vamos a hablar en febrero, marzo o abril, sino en mayo, la carita del personal. Yo creo que ya han acabado los 50 días esos tristes de Garrido, y que Calderón le ha dado ese pellizco que necesitaba la fiesta. Lo que pasa es que eres insultantemente joven y casi no te acuerdas de Calderón, de jugar y demás, pero os ha dado al Betisismo ese pellizco que le hacía falta al club, ¿no? Calderón ha venido con otro aire, con otra fuerza, y le ha dado ese impulso que necesitaba al Betis después de la tristeza de Garrido. Yo no sé lo que le ha dado a Calderón, pero todavía no ha dado ni un punto. Puntos no ha dado. Bueno, pero hombre, que ojalá, que me gusta Calderón, pero que estamos igual. Acabas de decir tú, con una aseveración, el peor Betis de la historia. No lo sé exactamente, pero desde luego es el peor Betis de los últimos 25 años. Tiramos de datos, lo recopilamos, la firma es de Ángel Cáncer. No hay dos Betis iguales. La historia lo demuestra y la estadística evidencia que lo malo no es siempre lo peor. El de la 90-91 parecía insuperable. Descendió como último tras sumar en una liga de 2 puntos 25 unidades. Hasta que ha aparecido el de esta temporada. El paralelismo entre ambos provoca sudor frío. Si ese tuvo tres entrenadores, Cardeñosa, Romero y Esnaola, este ya va por el mismo número. Si en aquel el gran fichaje fue Jordi Viñals, en este ha sido Joan Verdú, de la misma escuela, con la misma indolencia y lo que es peor, con idéntico rendimiento. Y si el de los 90 padecía una pareja de porteros sin nivel, Fernández y Trujillo, la que forman actualmente Andersen y Sara, ha servido para sacar al anterior del purgatorio en el que habitaba y ocupar su lugar. Ese Betis estuvo 18 jornadas como colista. El actual suma 9. En la jornada 21 y tras igualar a cero con el Atlético, el de la 90-91 totalizaba 13 puntos. El de ahora dos menos valiendo la victoria más. Y si en ese ejercicio se llevó 9 jornadas sin ganar, las últimas 9, en esta ya totaliza 14, el récord de la entidad verdiblanca en primera división. Si le echamos un vistazo a la clasificación final, el Betis descendió en la jornada 37 tras caer goleado por el Atleti de Bilbao de Valverde. En total, solo pudo ganar 6 partidos y empatar 13. En la presente, las victorias se reducen a un par y a 5 las igualadas. Y en goles, la comparativa deja aún peor a este Betis. El Betis lleva 18 a favor y 47 en contra. Por 17 a favor y 36 en contra, que sumaba el de la 90-91 en la jornada 21. Nada en el fútbol es idéntico, pero sí imitable. Por eso, solo el Betis de Mel, entre otros, ha sido capaz de empeorar al Betis con Mel, entre otros. Otra visión, y lo prometido es deuda, porque en el club náutico se mantiene un Betis confeso y muy crítico. Rafa Vega, buenas tardes otra vez, cuéntanos. Estando con el presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañola, es inevitable también hablar del Betis, el peor Betis de los últimos 25 años. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ves? La primera en la frente. Bueno, en principio, la situación es la que es. Yo entiendo que lo que procedería es empezar a preparar la próxima temporada. En fin, desgraciadamente las cosas no han ido bien y creo que hay que hacer un ejercicio con respecto a lo que vendrá a plantearse la entidad seriamente, los retos del futuro que son difíciles y van a ser malos para todos. En cualquier caso, creo que el que fuera administrado del Betis dijo algo así, como que había que preservar al Betis de los béticos. Después de ver lo que ha pasado y cómo ha sido esa administración, yo creo que habría que decir, y para el futuro como elección, para todos nosotros que amamos el Betis, y el Betis es un sentimiento en esta ciudad creo que muy importante, yo creo que el Betis debe estar en manos de los béticos y que quizás haya que preservar al Betis de los que no son béticos. En definitiva, lo siento por toda la afición, por todo lo que representa para nosotros la entidad y el club, pero en fin, hay que pensar un poquito en el futuro y yo creo que ser realistas y afrontar la próxima temporada, empezar a prepararla con la máxima humildad, con el mayor trabajo posible y con la mente fría y trabajando seriamente en la dirección de que el Betis vuelva a ser lo que es para Sevilla, para todo el país y para todos nosotros. Presidente, sabemos que el Betis te duele casi tanto como la Federación, siempre es un placer hablar contigo, ya sea de tenis, ya sea de fútbol, porque José Luis Escañuela pone la misma pasión a todos. Desde luego, gracias Rafa, gracias a José Luis Escañuela, que se va a Alemania para la Copa de Ibis de España. Muy interesante la aportación de Escañuela, que nos dice, hay que tirar esta temporada y hay que pensar ya en la siguiente, eso es tirar la toalla ya. No creo que quede muy contento con la actuación de Bosch Escañuela, que la última vez que le tiró a la gestión del Betis y la situación actual lo hizo por Twitter y tuvo su repercusión. Él cada vez que puede siempre habla del Betis. Pero es fuerte lo que ha dicho, no sé tú como Betis. Es una opción. Estamos en enero, ¿eh? Y dice, tiremos la temporada y pensemos ya en volver a primera lo antes posible. Cada uno tiene su planteamiento y su forma de ver las cosas y quizá para no terminar de hacer mal esta temporada y llegar, por ejemplo, a segunda división para intentar subir sin saber en qué mejorar, porque no se sabe. Tienen ahora meses para darle vueltas y empezar segunda con fuerza para asegurarse de que van a subir. Es otra forma de ver las cosas. Claro. En todo caso, la de Escañuela no es la forma en la que está pensando ahora mismo el club porque se sigue reforzando. ¿Los últimos nombres, Javier? Los últimos nombres que suenan son Adán, que ya ha firmado hasta final del temporada conocido a otro más en caso de permanencia y en Diaye, que es el jugador del Sáderland, cedido a un equipo turco del que ya se ha desvinculado y se espera que venga lo antes posible. Está muy cerquita y se habla incluso de más nombres, ¿no, Eduardo? Sí, algún nombre argentino y demás. Se han manejado tantos nombres y delante de la mesa de Miguel Guillén y de la Secretaría Técnica hay tantos nombres que van a traer, parece que, dos o tres futbolistas. El problema es que, ¿para qué? A estas alturas, ¿para qué? Hay gente que viene diciendo que ya la plantilla es la que tiene que tirar con lo que hay. Si bien es cierto que lo van a intentar, no sé si para quedar bien o para quedar mal, pero que lo van a intentar. Es una decisión importante. Yo creo que tienen que luchar hasta el final, hasta donde se llega, ¿no? Pero luchar y mantenerse de pie y mantener la vergüenza a toda la edad hay que seguir manteniendo. Con el rebillo del ojo, mirándolo el año que viene. Sí. Desde ya. Y por eso quieren... El principal fichaje del Betis no es un futbolista, es el director deportivo. Quieren un director deportivo para allá. Claro. Y han rechazado aplazamientos a junio. Toni Muñoz, Braulio... Que dirija, que pilote bien el barco porque si no se van a marear todos. Y no se los recomiendo. Exactamente. Bueno, un tema que este es menos agradable, pero hay que tratarlo porque la entrada de José María del Nido en prisión es inminente por esa condena por apropiación indebida de fondos del Ayuntamiento de Marbella. Del Nido, el expresidente del Sevilla, ha hablado en las últimas horas. Lo ha hecho en la cadena SER. Lo escuchamos. A quien no le preocupa estar privado de libertad y a quien no le preocupa el tener que despegarse de sus seres queridos y a quien no le preocupa el estar en un sitio que, quiera que no, tiene que ser penoso el padecerlo. Bueno, en una sociedad como la nuestra, democrática, y varios pintas en cuanto a los pensamientos, lo que hay es que respetar al que no opine igual que tú. Y yo, desde el respeto a aquel que no ha firmado hasta el respeto a aquel que no está de acuerdo con quien firme, las personas somos libres de apoyar las situaciones que creamos. Ha habido muchos presidentes de primera y segunda división que sí apoyan el indulto y yo lo único que puedo es, en el plano personal, que es como lo hacen, darles mi agradecimiento público. Uno puede hacer todo lo que pueda por evitar su ingreso en prisión. Otra cosa es la solidez de la condena. Yo, aquí a José María del Niño, no se le puede reprochar absolutamente nada. Lo único que se le ha podido reprochar ha sido despedirse como lo hizo en el Sánchez-Viejuán, se lo reprocharon muchos socios, o mantenerse en el cargo estando condenado, aunque la condena fuera firme. Pero, los presidentes de clubes, o de federaciones, o de asociaciones, o de la Liga de Fútbol Profesional, que han firmado en nombre del fútbol español, como dice Ángel María Bellar, se han retratado. No por otra cosa, sino porque... Y la gente a la que representa esa federación, ese club, o esa asociación, o esa Liga de Clubes, que yo sepa, la Federación Andaluza de Fútbol, ni se le ha ocurrido, ni se le ha pasado por la cabeza hacer eso. Porque entiende que hay 150.000 entrenadores, técnicos, jugadores, niños, que hay detrás, como institución no puedes, no puedes firmar ninguna petición de indulto. Es la persona. Además, las firmas de indulto son personales. Es lo que le vale a la defensa de José María del Nido, presentarlas por mil, donde sea malestar. Tema Farragoso, ¿tú qué sensación desde fuera has tenido de esta condena al ya expresidente del Sevilla, pero que lo era en su momento? Hombre, personalmente creo que una persona que es capaz de tener los escrúpulos de hacer lo que ha hecho, tema dinero, tiene los escrúpulos para pedir un indulto. Entonces creo que, no sé, a la gente que le parece mal, gente que le parece bien, a mí no me parece correcto, no me parece ni bien ni mal, simplemente no me parece correcto y como no es algo que vayamos a decidir nosotros, por decirlo así, confío en que el juez tenga dos dos de frente y no se lo dé, porque creo que no sería correcto. Javier, ¿cómo estás tú? Bueno, hay que cumplir la condena, ¿no? Lo que falta es cumplir la justicia, ¿no? Quedan un par de semanas para que ingrese en prisión. Lo que sí está claro es que él afirma que la petición de indulto ha partido de sus dos hijos, de que han sido sus dos hijos los que han presentado esta plataforma. O sea, que haría cualquier hijo por su padre, independientemente de lo que haya hecho. El problema es la firma de Villar y... Del fútbol español. No se puede decir, perdona Javier, que el fútbol español apoya a determinada persona, porque eso es ser corporativo. ¿Pero quién es el fútbol español? ¿Quién es Villar? ¿Representa el fútbol español? De verdad. Qué mal rollo para terminar, un programa que ha quedado fantástico, pero ese mal rollo lo va a cortar. De raíz, don Javier Franco, que tiene aquí el compromiso de traernos de vez en cuando y hasta que llegue el carnaval del Falla, recordarnos, tirar de archivo y recordarnos algunos momentos fundamentales, siempre referidos al deporte. Siempre referidos al deporte. ¿A quién? Hoy empezamos con una chiricota que se llama Los Hinchapelotas, del 2012, que hacen referencia a Nadal. Cuando tú sabes que los periodistas franceses, algunos periodistas de la capital Gala y tal, decían que Nadal tenía doping y tal, pues ahí está la respuesta de Los Hinchapelotas que le daban a los periodistas franceses. De Rafa Nadal yo no me creo lo que dice, él no tiene doping, lo que tiene son lombrices. Si en España el doping sirve para ser campeón, porque le den un canuto a todos los que vayan a Eurovisión, que viene la ola ahí. Y como por Francia nos critican muchas veces, yo le he declarado, oigo a los franceses, a todos los faguetes, y a todos los champanes, a los carne, a los peullos, y a los croissanes. oigo a los franceses, porque no le tengo ninguna simpatía. oigo a los franceses, te voy a hacer un francés, me dio mi nombre al otro día. oigo, tampoco vamos hablando con esa gente por tontería. Ahora en la unca he creado, el gosillo y el solado, vamos a venar el PP, y yo como Moriño me pregunto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? A todo no hay que hacerle boicot. Bueno, ha sido... Me lo he pasado muy bien. Acabo con el porqué de Moriño. Javier Franco, te espero el jueves por aquí. Aquí estaremos sin falta. Muchísimas gracias. Eduardo Gil, un placer. Te esperamos pronto. Igualmente. Blanca, muchísimas gracias. Ha sido un rato de televisión fantástico. Y espero que te haya gustado. Hoy ha habido mucho deporte de agua. Sí. Espero que no te hayas mareado. No, no, no. Bueno, pues mañana a las 5 de la tarde más Todo Deporte. Ya lo sabéis. Corred la voz. Esto es boca a boca a las 5 de la tarde en Canal Sur HD. Buscadlo en el sintonizador de la tele, que seguro que está, aunque quizás están en números bastante altos. Canal Sur HD, 5 de la tarde, Todo Deporte. Hasta luego. Hay que decirlo así. No, no, no. Que si andamos en la boca ¿Cómo lo ha pedido? Claro, está ahí. Hay que ir a la cara. ¡Gracias! ¡Gracias!